Estaba lesionado No sé que estaba lesionado Se va a tener un aplaudido Porque con ese chancho Hey Cube amigos Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Amigos Si alguno de ustedes tiene pensado Sacar la visa, pasaporte O no sabe quién lo puede aconsejar Aquí, Visapaz Les ayuda con sacar la cita al pasaporte Adelantar citas de la visa Yo estoy sacando la visa con ellos Por eso estoy recomendándolos de verdad Dicen, no, es de parte del máster Les dan una asesoría personalizada Ellos muy confiables Aquí les dejo el número o el contacto Para que vayan y pregunten Antes que nada Muchas gracias a todos los que van llegando al canal A los que se suscriben A todos los que comparten A los que llegan a ver los videos De verdad, muchas gracias Se vienen duelas Estos muchachos se van a poner a hacer preguntas Dani, ¿qué preguntas vas a mandar hoy? Hoy son dos repicantes La primera ¿Qué opinan de los rolos que son hechos de América? ¿Sí? Y la segunda Si un equipo deja de ser grande Si se va al descenso ¿Tú qué opinas? No, yo creo que no Yo creo que depende de la forma en la que vuelvan Pero mejor no digamos nada Comenten ustedes ahí ¿Qué respuestas tienen a esas preguntas? Con Dani Sito ¿Ya le dijo qué va a preguntar hoy? ¿Yo qué va a preguntar hoy? Voy a preguntar Primero Máximo ídolo de Millonarios Nunca lo he preguntado ¿Cuál era el jugador Que siempre admiraste De tu clásico rival? ¡Epa! Es algo diferente Pero bonito, creería yo Creo que solo eso Ya miramos qué más sale por ahí Chelito consiguió novio Y veanlo Sí, es ojito Ojito Si ya conoces a ese muchacho Sí, obvio Veanlo No, no, no Selección Colombia Papito, ¿qué se le gote el pase de Saltacho? El único El único es un 23 Que da la cara En la cara Papi partidazo hoy, ¿no? Sí, es un buen partido Comete buen fútbol Básquero no puede ni pensar En no ganar dos, tres puntos Hay que ganar Obvio, porque al anterior lo perdieron 2-0 contra el Tolima Sí, tampoco hay que hacer Marica, tampoco Cuatro fechas ¡Crisis! Pero hoy se ganaron ¡Ah, mantiene! Igual con lo que hay Ya está Los que no están posicionados Los que están Tienen que tener todas las cosas ¿Y hoy cuánto quedan? Ganamos 2-0 2-0 ¿Borré o vas a dar marcador? ¿Borré? ¿Te vas a dar marcador? Mira, como por ningún Para el equipo Algo me dice que Vamos, acá los tres puntos Voy acá Bueno, vamos a ver Qué pasa hoy Antes de entrar Quiero decirles que No le he comprado La camiseta a Bibi Llegamos a los 5.000 likes Entonces voy a ir A comprarle la camiseta Cuando tenga el dinero Pero no me he olvidado Por favor, ténganme paciencia Por fin llegamos temprano A la hora que es Se le pegó la maña Me tocó venir a cuidar sillas Johncito es el que cuidar sillas Hoy le tocó ponerse la Y la otra vez no Y la otra vez no Pero Sol ¿La otra vez no? Johncito se ha puesto la 10-16 ¿En la vinacón? ¿En la superliga? ¿Quién llega temprano? Por eso Este es el mes Pero O sea, ya nos va a pegar No tenemos quien nos moleste Enfrente ¡Epa! Van a dejar ver los goles Salen los muchachos Diego siempre con su bandera ¡Epa! Siempre haciendo las cosas malas ¡Por Juan David! Un nombre de la etapa Distrito Capitano Entonemos un himno a tu seo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí les pasó a los tres. La perdió Paz y se viene. Se viene Leo. ¡Ay, Delvin! ¡Ay, Marica! ¡Pega en el palo, weón! ¡Atadón de grateros, Marica! ¡La alcancó a arruinar, weón! ¡30 segundos y más acá! ¡Se la están haciendo al Profe! ¡El Rastasi! ¡Ni se lo ve! ¡Ni se lo ve! ¡El que no salta, se van a ver! ¡Ni ya lo ve! ¡Ni ya lo ve! ¡El que no salta, se van a ver! ¡Ni ya lo ve! ¡Ni ya lo ve! ¡Solamente Cardona! ¡Uy, Marica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ni ya lo ve! ¡Helí, güey! ¡Una mierda! ¡Tenemos un detallito así! ¡Yo digo, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble que ya había salido e hicieron gol. Ese árbitro está malo. Todos, todos. Arbitraje tan pésimo. Malo, malo. En las últimas de este primer tiempo. Uy, Ruiz. Uy, largacha. ¡No! Era con la cabeza. Era con la cabeza. Era con la cabeza. Se acaba el primero, amigos. Y salen para el segundo. Entra Beckham y se va a largacha. Uy, sacó Montero este balón. Uy, uy, uy. Se queda Leo. ¡Ay! 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 Casi que no llegaba. Palos venían palos. América no había llegado una sola vez. y se vuelven locos. ¡Ay! 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 Se vuelven locos. la banda esta de fiesta la gente sigue la buena de las malas la gente sigue la buena de las malas la gente sigue la buena de las malas están revisando están revisando y también parece que hay fuera de lugar que si hay gol yo le dije que no había huele se viene cajona no manda el ataque y Deppin ya los persigue y así es bien se aplaudió y se va a meter de una y se la metió a Leo y ahí se mataron dos ese valeo aplaudido lo que por qué es el Chacho Borraron una falta ahí Y se van a ir todos Se va de claterol también Última jugada y el último gol que hizo América fue Uy Y le queda otra vez a León Ganó ese ¡Legale! 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 Se alienta acá ¡Legale! 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 Se vuelve al final ¡Ay! ¡Legale! 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 Se acaba el partido ¡Legale! 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 Gracias por ver el video.